Aplausos No hay ninguna forma de escapar Te he quedado atrapado En un mundo donde existes Tú 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 Y siente para mí, la vida no va de dolor, es un regalo, es un regalo. Gira el mundo en un letardo, todo me consume, todo me marea, en mi habitación no cabe nadie más, en tu recuerdo gris mi obsesión es yo. Alguien me dirá algún día que tu oesía, era una mentira que no debería seguir preguntando por qué terminó. Ayer la forma de decir fue suficiente para mí, la vida no va de dolor, es un regalo. Alguien me espera en la ciudad, no sé si cada día se va. La soledad es una cáncer mental, el cuerpo vive, el alma sigue. Alguien me espera en la ciudad, no sé si cada día se va. La soledad es una cáncer mental, el cuerpo vive, el alma sigue. La soledad es una cáncer mental, el alma sigue. Gracias.